Música Aquí tengo una madejita la idea es que con esta madejita podamos tejer una red y a partir de esa red tengamos una conversación sobre algún tema en específico Música La expectativa que tengo es un sueño y es que haya más espacios como este en Colombia, no solamente en Ciénaga Se la cedo a Erika Música Primero me gusta de mi que soy una persona muy frontera, yo digo lo que tengo que decir y si te gustó bien y si no Música Estábamos en la puerta de la casa fuimos al patio a buscar agua y nos sorprendió como como si hubiese sido la imagen de la Virgen Música Ángel Arturo Ariza porque me marcó mucho su muerte porque fue una persona muy colaborador conmigo y trabajó conmigo entonces pasamos tantas noches que amanecimos trabajando Música Música Los granos así que creo que los granos me recuerdan mucho pues a Santana o a mi abuela porque pues era más barato poder comprar granos que poder comprar como más carnes entonces como que cuando estás pequeña pues obviamente uno no le presta atención pero cuando uno crece y dice ah marica comprar carnes pues era caro Música se sintió orgullosa de mí en ese momento y fue muy especial mi familia lo disfrutó mucho Música ¡Achí! ¡Tero vieja! ¡Mam! ¡Ah! ¡Ok! No sé no sé qué figura tiene hay que mirar qué figura tiene para la vida ¡Paulita! ¿Y por qué te gusta ese plato en especial? Música Pero aquí nos volamos algo profe ¿Qué recuerdo le evoca a esas dos comidas? Sí Vamos a devolver la madeja y preguntarnos Pero recientemente pues las situaciones que he enfrentado porque yo siento que tengo como mi mercurio retrogrado es decir una cosa tras otra otra cosa tras otra cosa tras otra cosa pero algo que me ha acompañado como estos días es la menudencia la menudencia tiene un poder médico incluso también familiar es decir un plato como que todo el mundo en cualquier momento puede acceder son deliciosas esa ayuda a la salud y quizás con eso es que Valeria y mi persona nos hemos levantado todos los días a comer o sea eso es lo que con lo que contamos con lo que tenemos yo creo que